¡Bien! ¡Bien! No, 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 sí, ya las bonas ya las recogí hace rato que las recogí Entonces, todo está en perfecto orden, como tú dices Todo está en perfecto orden, padre, cuando usted venga Va a encontrar todo como usted lo dijo ¡Qué gusto me da, hijo mío! Siempre tan atento y obediente ¿Cuál debe ser, padre? ¿Cuál debe ser? Pero mía, hijo mío, eres el mejor monequillo que tengo Y por eso te voy a encomendar algo muy importante A ver, padre, usted diga Quiero que vayas con don Cleófas Y le cobre ¿Con ese viejo? Sí, 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 hijo mío, compérdeme que no tengo a nadie más a quien mandar Te puedo mandar a ti Y por favor, cóbrale a él el diezmo que no ha dado Pero pues ese viejo surero es bien tranza, padre ¿Usted cree que se va a poner con el Puebla? No te preocupes, hijo mío Dile que vas de parte mía y él te va a atender Bueno, que conste, padre Belán Voy y le digo al viejo ese que se ponga con el Puebla Bueno, se escucha muy feo Que dé su diezmo, ¿verdad? Para la iglesia y toda esa onda Y ojalá y lo haga, padre Porque ya velo otra vez ¿Cómo nos fue? Ay, qué bien, hijo mío Así que, por favor, yo consigo en ti Anda y ve con el hijo Cascarrarias Bueno, nos vemos, padre Hasta luego Ah, ese viejo Es mejor Es más, vale sacarle sangre a una piedra Pero en fin Vamos a ver qué onda con el viejo Cascarrarias ese Adelante Bien ¿Qué pasó Don? Buenas tardes ¿Puedo? 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 Buenas tardes Don Buenas tardes Don ¡Ajuntó! Yo venía Bueno, más sin dicho vengo ¿Vení o vengo? Pues vengo, pues estoy aquí ya, ya estoy aquí ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, resulta que el padre, bueno, bueno El padre Ignacio me mandó a que se pusiera Bueno, no se pusiera con la cuadra, sino que usted Pues confiera lo del diezmo, ¿no? Ya sabe usted, porque el mes pasado usted no No cooperó y ni este mes Esperamos, ¿ves? Estamos tratando de levantar el desprezado ¿Qué? ¿Qué momento fue lo que yo compré con el diezmo? Claro que no hay diezmo ¿Y vienes otra vez a cobrarme el diezmo? Pues no, no tanto cobrarme Usted es la persona que Dios lo ha bendecido Con su negocio Con su dinero Con su dinero ¿Verdad? Pues Usted no sirve el favor de ayudarlos Con lo que usted aprovecha al padre Ignacio Porque el padre usted lo tiene ahí Muy contento, ¿no? Sostente hijo mío, ya Ya Uy hijo mío Dime al padre Dime al padre que ¿Sabes qué hijo mío? A ver No vino tan bien como tú crees A uno, uno, uno Vamos bien, ¿no? Uno sufre Uno sufre hijo mío Sufre, pues en realidad no es fácil No es perfecto, ¿no? Tengo tantos problemas en la vida Tengo una hermana Tengo una hermana Tengo una hermana que Es muy soltera Que tiene cinco hijos Cinco hijos, así como ves Cinco hijos Así Cinco hijos Y aparte ¿Tengo un niño de 24 años? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Este muchacho? Pues este Me pide para la colegiatura de la escuela y este Y tengo que darse ¿Eso es su padre? No, es mi nieto ¿Mieto? Pero es un niño de 24 años ¿Eso es su padre? Aparte ¿Eso es su padre? Se me poncho la llanta del carro Y tengo que descarármela También con todo el carro Porque con un poco de la llanta del carro Se me fue el carro a lo Franco ¿Eso es su padre? Dios me da Mira muchas cosas peor que ¿Eso es su padre? Como ves Tengo mucha gente A la cual me pide con fervor Dinero Me piden dinero Todos ellos ¿Eh? Y si no se los doy A ellos ¿Crees que se los voy a dar A un hijo? ¿Crees que se los voy a dar Al padre de la iglesia? ¿Eh? ¿Eh? No te vayas Ve acá Te estoy hablando Ve y diga al padre Que Que Aplausos Aplausos Aplausos